Hace 14 mil millones de años ocurrió un evento que cambió nuestro mundo para siempre. Técnicamente lo creo. Estoy hablando del Big Bang. Pero, ¿y si vuelve a pasar? ¿Conseguiremos otro universo? ¿Un número infinito de universos? ¿Una realidad paralela? ¿Se reiniciará el tiempo? ¿O será el nuevo Big Bang el fin del mundo? Hoy les voy a hablar de una de las teorías más misteriosas de la cosmología. Comenzaré con lo principal. Nuestro planeta está condenado. En unos 7.500 millones de años, la Tierra probablemente estará completamente cocida cuando el Sol moribundo se convierta en un gigante rojo y se trague nuestro planeta. Pero este es solo uno de los planetas del Sistema Solar, y nuestra estrella es una de una gran cantidad de otras estrellas en el universo. Se estima que hay alrededor de un septillón de ellas, es decir, 1 con 24 ceros. Y todas estas estrellas deben morir algún día. El universo debe morir. Esto parece lógico. Todo lo que tiene un comienzo debe tener un final. Y uno de los posibles escenarios para la destrucción del universo es un nuevo Big Bang, o algo muy parecido a eso. Probablemente sepas que el universo se expande y acelera constantemente. Al menos, eso es lo que piensan los científicos. Ahora se está expandiendo a una velocidad de 75 kilómetros por segundo, o 46 millas por segundo, a lo largo de 3 millones de años luz. El universo se ha expandido desde el Big Bang porque era realmente poderoso. La energía producida por este evento fue igual a la explosión de 956 decillones de megatones en equivalente de TNT. Eso es como 16 decillones de T-SARS bombas. Desde entonces, las galaxias se han alejado constantemente unas de otras, pero un día la expansión puede detenerse. Esta es solo una teoría que encontré en fuentes abiertas, pero muchos científicos la están tomando en serio. Primero, la tasa de expansión se ralentiza debido a la atracción gravitacional de toda la materia. Llegará a cero y luego todo irá en la dirección opuesta. Pero esto no significa que el tiempo necesariamente fluirá en la dirección opuesta. Aunque es posible, sin que tú personalmente te movieras de una manera diferente. Un universo que se contrae en general será muy diferente de uno en expansión simple que se rebobina. Si bien el universo primitivo era uniforme, el uniforme que se encoge se dividirá en grupos separados y aislados. Enormes cúmulos de galaxias convergerán. Luego, galaxias enteras comenzarán a fusionarse. En algún momento, las estrellas estarán tan cerca una de otras que tendrán que chocar y esas colisiones serán frecuentes. Como resultado, las estrellas simplemente no podrán disipar el calor generado y comenzarán a explotar, dejando un gas caliente no homogéneo. Debido al aumento de temperatura, los átomos de este gas se descompondrán en partículas elementales que serán absorbidas por los agujeros negros. Entonces, los agujeros negros se fusionarán en otros más grandes. Muchos de ellos se fusionarán en un solo agujero negro. Una singularidad. La astrónoma Yvette Sendes lo llama el reflejo oscuro del Big Bang. Cuanto más se acerque al centro condicional, más rápido se desarrollará el proceso. Los científicos lo llaman Big Crunch. Para que ocurra una compresión grande, se deben cumplir ciertas condiciones. Según la ley de Hubble, el estado de expansión del universo está determinado por su densidad. Hay un valor crítico de 5 átomos y medio de hidrógeno por metro cúbico. O 16 centésimas de un átomo de hidrógeno por pie cúbico. Mientras la densidad permanezca más baja que esto, el universo seguirá creciendo en tamaño y seguirá enfriándose. Si la densidad del universo se vuelve mayor que este valor, entonces la gravedad detendrá gradualmente la expansión del universo y la revertirá. Y terminará volviendo al estado original del Big Bang. Que seguramente destruirá todo, tanto vivo como inanimado. Esta teoría tiene sus puntos débiles. La astrónoma Yvette Zendes, a quien ya he mencionado, cree que el descubrimiento de la energía oscura ha minado enormemente la teoría del Big Crunch. Podemos suponer que debido a esta sustancia, el universo continuará expandiéndose para siempre. Sin embargo, la energía oscura sigue siendo poco conocida, lo que significa que sus propiedades pueden ser bastante diferentes. Pero, ¿y si el Big Crunch no es el final? De hecho, existe una secuela cósmica llamada Big Bounce. Los físicos Neil Turok y Stephen Gillen han hablado con más detalles sobre esto en la revista Physical Review Letters, aunque la idea no es nueva. Según esta teoría, el universo atraviesa constantemente un ciclo de expansión y contracción infinitas. Quizás nuestro universo fue creado como resultado del colapso de uno anterior. Es imposible determinar qué tipo de renacimiento es, porque cada vez que el universo pasa el punto de singularidad, se restablece a cero. En otras palabras, después de un Big Crunch, hay otro Big Bang, que crea un nuevo universo. Se expande y se enfría hasta que también alcanza su límite. Luego comienza a contraerse y todo vuelve a suceder. Entonces, el universo existirá para siempre. El Big Crunch no es el único tipo de Big Bang que se puede esperar en el futuro. En el año 2018, los físicos de Harvard, Anderson Driesen, William Frost y Matthew D. Schwartz, llegaron a unas conclusiones sensacionales. Dijeron que el universo podría colapsar debido al bosón de Higgs, la misma partícula que fue temida al lanzar el gran colisionador de hadrones. Y ya sabes, parece que sus temores estaban parcialmente justificados. El bosón de Higgs es la partícula elemental más pequeña que da masa a otras partículas. Si de alguna manera se desestabiliza, todo el universo estallará en una poderosa explosión, quemando todo desde un extremo del espacio hasta el otro. No es exactamente lo que esperarías de un Big Bang clásico, pero su escala está a la par. Pero no puedes simplemente tomar el bosón de Higgs y agitarlo para desencadenar el fin del mundo. Los investigadores de Harvard creen que solo la curvatura del espacio-tiempo alrededor de un agujero negro puede privar al bosón de Higgs de estabilidad. Dado que estas regiones no actúan de acuerdo con las leyes de la física estándar, un agujero negro podría, teóricamente, cambiar la masa del bosón de Higgs y desestabilizarlo. Este sería el fin del mundo, según Stephen Hawking. Pero nada de esto va a suceder durante otros 10 millones, de billones, 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 de años. 10 y 139 ceros es el tiempo entre ahora y el próximo Big Bang. Incluso cuando suceda, es poco probable que tengamos tiempo suficiente para comprender lo que está sucediendo o tener miedo. Dado que el campo de Higgs, que está formado por los bosones del mismo nombre, se distribuye uniformemente por todo el universo, todo lo que existe dentro de él se evapora instantáneamente. No se puede saber con certeza cuál será el fin de este mundo, pero los científicos de Harvard están seguros en un 95% de que sucederá exactamente de esta manera. Por cierto, el Big Bang podría estar sucediendo ahora mismo, en este mismo segundo, mientras miras este video. ¿Sientes algún cambio? El caso es que puede suceder fuera de nuestro propio universo. Existe una teoría del multiverso que convierte en realidad cada historia de fantasía que hemos escuchado sobre mundos paralelos. Según esta, el multiverso es como una gran olla hirviendo o un montón de pompas de jabón. Se mueven independientemente unos de otros. Algunos pueden ser muy similares, otros tienen diferentes tamaños y chocan periódicamente. Tal colisión podría haber desencadenado el Big Bang que creó nuestro universo. No se sabe cuántos universos pueden contener un multiverso. Presumiblemente, una cantidad infinita. Entonces, ahora mismo, dos de ellos pueden estar creando algo nuevo. Todo lo que les he dicho hoy es teoría. Incluso para los investigadores más famosos, lo más probable es que con el tiempo, los científicos cambien su punto de vista. Por ejemplo, revelarán todos los secretos de los agujeros negros. O podrían descubrir una entrada o una realidad paralela. Pero esta es una historia completamente diferente y un tema para otro video. Si te gustó este video, dale me gusta. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Y haz clic en la campana para recibir notificaciones oportunas de lanzamientos de nuevos videos interesantes que estarán esperando por ti. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho.